¡Bienvenidos Gamers! ¡Ya va a empezar la musiquita macabrona! ¡Joder! ¡Jodete! ¡No manches! ¡Oh shit! ¡Ya escuché algo ahí! Y entra directamente a la cafetería. ¡Me quiero vomitar! A ver, acceso denegado. ¡No me jodas! Pues creo que tampoco aquí les fue muy bien, ¿eh? ¡Callar! Pero se escucha otro, ¿no? Aparte de este. Ok, creo que alguien tenía hambre. ¿Qué? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡A ver, a 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 ver. ¡Doctora! ¡Uy, wey! ¡No manches, cabrón! ¡Ahí quédese! No, bueno, el que está acá tiene un montón de hambre. ¿Qué es esto? ¡Combustible! ¡Fuerza! A ver, ¡eh, doctora! Y el otro wey mueve la patita. Baja, baja, baja. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uah! Comida saludable. ¡Ay, wey! ¡Esperen, esperen! ¡Escuché algo, escuché algo! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Otra vez tú? ¡Ah! ¡Ya! ¡No, bueno! ¡Doctor A! ¡Doctor A! ¡Ay, cabrón! Me voy a quedar sin balas De la pura cafetería A ver, Melin ¿Qué más puede haber por aquí Que no haya visto aparte de este güey? Para nada Muy bien Pues creo que ya, ¿no? ¿No se ve como que otra puerta o algo? ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, la vuelta aquí La vuelta aquí ¡Escaleras, escaleras! ¡Ah! ¡Joder, joder! ¡Mucha umbrela! O sea A ver esto ¿A dónde me va a llevar? Ok Sigo en la cafetería Pero ahora sigo en la parte Donde Se cocina A ver si no me sale un Cuchillo Intercambiar Voy a tratar de usar este Que ya está por Por quedarse Vamos a ver ¡Ay, no manches! O sea Y aparte la puerta No, no te puedes poner En otro lado ¿Pero qué? A ver ¡Sonríe! Por si cualquier cosa Pixel es mejor Ok Listo ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Ya le dimos la vuelta? ¿Neta? ¿Neta? Ah, ok Ya entiendo Prácticamente estamos Al otro lado del pasillo Y ahora tocaría ¡Ay, güey! ¿Qué? Le machucaron la manita A ver ¿Pulsera? Chip electrónico Oye ¿Y no podré combinar Esta con esta pulsera También ya Para que todo Venga en una misma? Ok ¿Qué más aquí? Pues creo que no hay nada ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Regulador de lanzallamas? ¡Wow! A ver Combinar Nice Yo pensé que era para No sé cómo se usa entonces Combinar con este ¿Quién sabe? Y nada Por aquí Ok, 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 ok M. M.U.F. M.U.F. Vale Ok Ya con esto ya podría regresar, se supone Ahí está la doctora que matamos hace rato ¿Qué, qué, 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 qué ¡Ay, cabrón! Amoroso me No me la esperaba Ok De regreso En el lobby Ok, a ver Security room Creo que aquí les fue igual de la fregada Computadoras Computadoras No hay nada de valor Alguna llave A ver, lo comento Mapa de lab No sé qué madre Norte Ok Balas de escopeta Que claro que las quiero Bien Ahora ya nada más nos queda Este camino de main shaft Que no me salga nada aquí Que no vaya yo a esperar Demonios El virus G Ok No manches Se ve enorme este sitio O sea son Cuatro áreas Ve nada más Las instalaciones que se cargan Estos güeyes Aquí no voy a poder entrar Yo quiero Suponer que hasta el final Cuando tenga ese chip Obviamente acceso denegado Allá hay otro camino Acá hay otro camino Este no voy a ir a poder Este sí Ok El lado izquierdo Es el que vamos a poder Revisar Pixels Vale Vale, vale, vale De Shit Is Bananas Ok Eso no se ve nada bien ¿Por qué hay ¿Por qué hay un hueco ahí? ¿Qué cayó de ahí más bien? La farmacia A ver Planta verde Claro que la quiero Tengo esa especie De tensión especial Cuando no sabes Ni qué esperar Güey Qué pedo No mames ¿Vieron eso? A ver A ver A ver Es que aparte No tengo el mapa Cerrado Ay No me queda más Que ir por ahí Pixels Pero vi algo Muy raro ahí No sé por qué What the fuck Se va a mover Seguro No creo que se vaya A mantener tranquila La porquería esa ¿Verdad? Ok ¿Qué pasa? Ahí está la pulsera Que necesito Pegada en ese Güey No quiero ni saber Güey El acceso Al ordenador Requiere autorización De un Exceso de negado Otra vez Güey Narnia Puta la música Güey A ver A ver A ver What? No me va a caer Este cabrón ¿Verdad? El hombre Plata Ay Güey Qué culero Está ese Güey Aparte Tiene como Muchos Tumorcillos Ahí ¿No? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver Hombro Hombro Oh, bueno, eso es como un Venom Combinado con una planta ¿Qué más tengo aquí? Pólvora de calidad amarilla ¡Ah! Ya, por favor, ¿dónde? ¡Ah! Aparte le hace como queruta ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Joderle! ¡Sáquese, sáquese! No, no me voy a gastar mis balas Va a tener que ser lanzallamas Joder, joder, joder Aparte un ruido muy peculiar, ¿no? Ok Granada cegadora ¿Qué es esto? Esto no lo habíamos visto, ¿no? Greenhouse No entiendo Input code Creo que eso yo todavía no lo aprendo ¿Qué? Tratamiento en proceso ¿Voy a matar las plantas o qué? Cartucho dispensor A ver, a ver, a ver, a ver ¿Esto qué? El cartucho para rocear varios tratamientos En el invernadero está vacío ¿Y esto también lo puedo examinar? No manches que me voy a tener que meter ahí Bueno, ¿y ese código? ¿Tengo algún papel o algo que me diga? No, este es el reporte Pulseras Visitante, persona superior No sé qué Chip electrónico Registro de la sala de descanso Ay, güey Está vacío ¿Qué chiste tiene? Bueno ¿No podré meterle una granada? Ok, esto no es bueno, ¿verdad? Nada bueno A la izquierda hay camino cerrado, al parecer Aquí termina este camino Luego aquí a la derecha Es el invernadero Y acá hay otra entrada Ok, ya vi un güey de esos Estación de prueba de drogas A ver Ah, mira Ahí hay parte del código Es como una L Otra L Y un palito ¿Quién sabe qué pedo? L, L, palito Herbicida Añade la cantidad requerida Enfríalo inmediatamente ¿Qué jodidos es eso? No manches que le va a salir algo de la espalda Ok Ok Parece ser que nada por aquí No Ok Ok, entonces En este cuarto no L, L, palito Hice ruido, güey A ver, a ver, a ver El primero era Este Puta, pero palito Puede ser palito solo O palito doble O palito grueso Esto es como un albur Ok, a ver Ya checamos esta parte Ahora tocaría Esta Que es derecho A ver A ver tú, hombre Planta Ya Cargamos Nuevo tanque Esa madre sigue viva, ¿no? A ver No te estás haciendo, güey Muérete bien Ahora sí Esta es la parte Del invernadero Esta Planta ¡Ah! Joder Joder Ah, que hagan eso, güey Ya, ya, ya Aparte Sé que estás vivo, güey Ya no tengo Más balas ¿Listo? A ver Ya nada más Quedan dos caminos Uno que sería Para acá Que es un cuarto cerrado Pero obviamente No creo que vayamos A poder pasar Esto no se puede quemar, ¿no? ¿O sí? No Ok Y quedaría Este camino De acá Ok, esto es diferente Esto es como Boquita Doble L boquita Boquita Doble L Boquita A ver si me acuerdo Boquita Boquita, doble, L, boquita Boquita, doble, L, boquita A ver, a ver, a ver Boquita Doble L, boquita Enter Perfecto Primer cosa desbloqueada Ok Y ahora ya volvió a caer otro cabrón De esos aquí Pero si aquí estaba Tu amigo, brother Ya, 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 ya ¿Se murió? Hasta que se queme bien Que salga la llama y todo Ya, préndete, güey No Bien, quemadito, güey Ahí está Joder, joder, joder Ok Vamos hacia acá Y ahora What the fuck Ok, escalera Aquí lo tendría Creo que va a haber nada, ¿no? Espera, espera, espera Uy, no Ya vamos a empezar otra vez Ay, güey Qué pedo No, espera, 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 espera Primero aquí Cuarto de servicio Sin luz Tiempo, tiempo Joder Joder ¿Qué pasó aquí? Aparte está lleno de zombies Ok Hay algo que pueda rescatar aquí ¿Trofeo? Yo como para qué quiero un trofeo en estos momentos Examinar Algo secreto, sí Ahí está la otra L palito Cubito Rectángulo Ok No se levanten No se levanten Murph Pero aquí no puedo hacer nada ¿O sí? No No se puede hacer nada Por el momento Murph ¿Qué tenemos aquí? Planta verde Ya escuché algo Claro Coordínense Y despiértense Y despiértense todos Cómanse al lion Qué pedo No mames Qué buen pedo Me sacaron No, no, no No, no, no Equipar Además que esos son ciegos Quítense, quítense Hijos de la chingada No manches Eso fue una mentada de madre Qué buen pedo Me saqué Porquerías ¿Qué? ¿Hora qué? No, no estoy de humor Güey Me cargo Qué manía Ok, ¿ahora dónde vamos? ¿Cuántos pisos Tiene esta madre? ¿Qué? ¡Ay! Hijo de su madre Güey, ahora sí Estoy estresado Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Ahora dónde? Oye, esta planta tenía demasiados empleados ¿Qué más? ¿Qué más? Balas, claro que las quiero Ahí viene la amigable esta Todos se han transformado en vegetales Vuelven una y otra vez Hay que quemarlos a todos Hasta que el cuerpo esté completamente chamuscado Ay, güey No mames Qué pinches gritos tan horribles Oye, ese patrón de movimiento No nos había tocado, ¿no? No te levantes No te levantes Te corto las patas Ya Ahora sí ¿Qué es esto, güey? Vitaminas Exactamente, yo opino lo mismo, Leon ¿Y ahora cómo voy a regresar a ese cuarto más tarde lleno de zombies? Y Y Y leakers Ok Estamos de vuelta aquí Entonces ahora Tendríamos que volver al cuarto ¿Qué? ¿Qué? Esa música ¿Qué anuncia? ¿Pero qué? O sea, ¿no se había terminado de quemar la porquería? No, pues me voy a cavar aquí el tanque, güey ¿Qué pedo? ¿Pero qué? Quémate bien, güey Qué desperdicio Y ahí viene otra vez este güey Ya, 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 ya 82, güey Ya me quedé sin fuego Ok A ver, a ver, a ver Era Si mal no recuerdo L L Palito Cuadrito Rectángulo ¡Woo-hoo! Ok Drug testing Ya también se abrió Creo que ahí es donde estaría el químico Me voy a caer otro cabrón del cielo Se supone que esto ya los quemé todos Ya no deberían devolver Ok Perfecto Ya está abierto Ahora Tendría que meter esto Modo manual activado Equipare el tratamiento con la capacidad del cartucho Ajá Lo tenía que congelar, ¿no? En algún punto Debería yo quitar este de aquí Este de aquí Y este llenarlo Y este llenarlo Ahí está Vamos a ver Sí, ya lo logramos completar Perfecto Perfecto Y luego decía que lo teníamos que enfriar, ¿no? Ya está relleno el tubo Enfriar inmediatamente Yo me acuerdo que decía eso A ver Pon el cartucho vacío en el dispensador del tratamiento Añade la cantidad requerida de no sé qué Enfríalo inmediatamente Me cargo ¿Y dónde enfrío inmediatamente esto? Corre, 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 corre Va, va, va ¿Aquí? Meter esto aquí Usar ¿Qué? Joder ¿Y dónde? ¿Dónde está el refrigerador? Shit, shit, shit A ver, ¿dónde más podría ir? Para poder enfriar esta madre ¿Me faltó hacer algo o ver algo? Tendría que ser aquí a fuerza, ¿no? Ya esto ya no me permite interactuar Enfriador, enfriador Puta, ¿cómo lo enfrio? What the fuck La pregunta del millón es ¿Dónde enfriamos esta porquería? Obviamente no voy a volver a bajar Ese cuarto asqueroso ¿O sí? Pixel, se ando perdido Enfriar inmediatamente ¿Dónde pondrías un enfriador De madres de estas? Digo, me queda claro Que aquí no Ay, güey Pues muy bien, Pixel Yo creo que ya vamos a dejar El episodio hasta aquí Espero que estén disfrutando Mucho de la serie No olviden dejarme sus comentarios Darle like Y suscribirte al canal Si te gustó Y nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete al canal!